Bien, otra vez sumar a esta conversación al presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez. Sergio, ¿cómo está? Hola, Sergio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Buen agrado saludarlos. Gracias. Los habíamos invitado a ustedes, ya vamos a estar con eso, con respecto a el anuncio que hizo el presidente para fortalecer los trenes, ¿no? Santiago, Valparaíso, Santiago, Concepción, Chillán, etc. Vamos a estar con eso, porque le salió competencia en el camino. Pero quiero preguntarle respecto de los dos anuncios que hizo en materia de eso. O sea, varios anuncios en materia de seguridad, entre ellos respecto de la macrozona sur, cuando habla de fortalecer, por ejemplo, la protección a las víctimas de la violencia rural. ¿Con qué sensación se queda usted? Bueno, la verdad es que lo primero que me gustaría decir, porque he estado escuchando atentamente a los senadores ahí, nosotros echamos de menos en el discurso del presidente que se refiere de forma clara a lo que hace la macrozona sur. Es terrorismo puro. Nosotros trajimos los camiones quemados en el año 2015 porque la expresidenta Bachelet dijo que no había terrorismo, igual que el exministro del Interior. Y qué más evidencia que existe terrorismo. Ahora me alegra que la ministra del Interior díe que se va a perseverar en la ley de inteligencia. El parlamento debe estar disponible para que este presidente, este gobierno, en los anteriores hubo una negación total a la agenda de seguridad. Me gustó mucho lo que dijo la ministra que hoy día se va a perseverar en la ley de inteligencia. Y yo le diría al senador Núñez que no tenga doble estándar. La delincuencia, el terrorismo, es lo peor que puede tener una nación. Y Chile hoy día el problema número uno que tiene es justamente la falta de seguridad. Senador, si no puede ser que lo que ayer usted decía que era bueno hoy día diga que es malo. Si la falta de seguridad, la falta, el avance de la delincuencia y el terrorismo lamentablemente no fue atacado por todas las fuerzas políticas de la República de Chile. Esa es la verdad. Nosotros en 2015, como dije, trajimos los camiones quemados. En 2020 pusimos en la conciencia nacional la delincuencia resatada en todas sus formas porque hicimos una movilización desde Valparaíso hasta la isla de Chiloé. Entonces, yo me alegro que hoy día este gobierno, con el apoyo de las instituciones, miren lo que ha pasado en el Poder Judicial y el Fiscal de someter a juicio por crimen a dos funcionarios de la Armada que tuvieron el año pasado el recuerdo. Pero, a ver, yo fui emplazando, vio derecho a réplica, porque ¿sabe qué pasa? Es uno que tiene que escuchar que lo traten como quieran las personas. Porque, claro, ha presentado varios temas en esta locución. Nos invitaron a los dos a hablar, pues. Pero lo que pasa es que el problema es que Pérez te apoya, pues no te emplaza a ti, pues no te emplaza a ti, pues no te emplaza a mí. Pérez presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, emplazó al senador Núñez, entonces, senador, corresponde, yo creo, antes de pasar a otro tema que usted pueda tener la posibilidad de responder. Mira, yo encuentro insólito que acá el dirigente de los camioneros pida que se cumpla con la justicia, que no tengamos a la legalidad que haya estado de derecho, y que él esté impugnando entonces que se investigue lo que ocurrió con funcionarios de la Armada que les dijeron disparen indiscriminadamente, y todo indica, yo voy a esperar el resultado de la investigación judicial, que pueden ser responsables de la muerte de un camionero, de un camionero mapuche. Yo no quiero que mueran camioneros mapuches, no quiero que mueran camioneros, no quiero que mueran trabajadores forestales, no quiero que muera un agricultor, no quiero que muera nadie en Chile, menos en la zona de la Ucanía. Pero, si hay un hecho ilícito, debe ser investigado. Y yo quiero decirle aquí al señor Pérez, que a mí me indigna lo que hicieron ellos, los camioneros en la región de Coquimbo, donde bloquearon la ruta por 48 horas y nos dejaron sin poder salir. Familias completas estaban en la carretera esperando poder trasladarse, en algunos casos, incluso con situaciones de salud grave, a Santiago o a Valparaíso y no podían hacerlo. Entonces, no corresponde que los camioneros crean que por muy graves que sean los problemas que viven, que yo no los discuto, que son reales, ellos paralicen las carreteras de Chile y se sientan dueños del país. A mí me encantaría que apoyaran, por ejemplo, el proyecto de ley del presidente Borch en materia de trenes. Pero yo sé que no lo van a hacer porque se sienten afectados su negocio. Y eso es lo que yo no comparto. El negocio particular está en segundo plano, primero, el interés del país. Si nosotros teníamos trenes de carga, descongestionaríamos las carreteras y tendríamos un mucho mejor servicio. Yo le pido que también se abran en ese plano a los camioneros y que no tengan esta actitud de defensa de su negocio individual. Aquí hay una tremenda contradicción. Yo no estoy defendiendo a don Sergio, pero aquí tú al principio dijiste que estabas de acuerdo con las herramientas para manifestar. Y cuando se toman la lamea... ¿No hay herramientas para qué? No. Cuando sale la gente a manifestar... Pero obvio que tienen derecho a hacerlo, pero no cometer un delito. Son dos cosas distintas. Yo no te he escuchado nunca decir que cuando se toman la lamea la gente no puede ir a la pega porque está todo cortado. Y vienen los camioneros que hacen lo mismo y resulta que esos sí que son castigados. Me parece súper injusto. Si alguien... Porque ahí no han matado a nadie. Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente. Lo que hemos visto en resumen en esto es que falta autoridad. Y hay una cosa muy importante. ¿Qué dijo la ministra Sitchi? Que se lo agradezco. Reconoció que están las herramientas. Si hay que aplicarlas. ¿Y siempre han estado? No, porque el presidente Volk, hace un mes atrás, nos llamó a nosotros a hacer un acuerdo para combatir la delincuencia. ¿Y qué respondí yo? Dije, yo estoy dispuesto en el Senado a ayudar a lo que quiera mejorar esto. Pero la delincuencia la tenemos hoy día. Pero la ley de inteligencia no ha salido del... Sí, pero espérense un poquito. Pero aquí hoy día, hoy día... Ya. Por ejemplo, ¿para qué necesita usted inteligencia si el presidente, cuando era diputado este caballero y todo, votaron en contra de la ley de encapuchado? Pero espera, que hoy día... No existe la ley de encapuchado. Espérense, espérense. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, están bien... Pero deja terminar, pues yo no te interrumpo. Sí, pero diga la verdad, porque no existe la ley de encapuchado. Te estoy diciendo la verdad. Cuando se trató de que en Chile no se pudieran encapuchar, hoy día, acá van de arrasar con un local, personas que van de uniforme, tapadas las caras, van y vuelven al mismo local y no se les puede hacer nada. Se cambian de ropa y la impunidad más salvaje. Ya, pero ahí está la ley de inteligencia, como que no se puede hacer nada. No, no es la ley de inteligencia. ¿Cómo que no? Que no se puede andar encapuchado en la calle. Ya, pero además, usted tiene que saber quiénes son los overoles blancos, por ejemplo. ¿Cómo se detectan las bandas criminales que están detrás del comercio ilegal? Estoy de acuerdo, pero mire... Mirna, 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 este es un chiste. Hablan de Meid y de Meid, como que parece... Ahí se nota que no conocen, no tienen calle. Mirna, el famoso Meid es un barrio de miles. Por supuesto. ¿Por qué no van al Cerro Pontealto, al Centro Pontealto? ¿Por qué no van a La Pintana? Entonces, hablan todo el día, tienen una intervención, que yo se la agradecí el otro día a la delegada presidencial de la Metropolitana, porque está bien hecha. Pero aquí hay cosas súper claras. La historia. Dicen, mire, balazos para acá, para allá, pero se presentó y hay una ley que prohíbe que tú te puedas tomar un terreno. Todo en contra. La izquierda, todo en contra. Entonces, ¿qué puede hacer un carabinero si hoy día no te pasa nada porque te vas a tomar un terreno y al final esta autor terminaba la zona? Es así, senador Sandón. Es así. Cuando tú te tomas un terreno, es una ocupación ilegal. Y tú demandas ante los tribunales el desalojo de ese terreno. La ley te apoya para hacer ese desalojo. Ah, o sea que tú tienes un terreno. Por supuesto que tienes esa posibilidad de hacerlo. Mira, el otro día en la zona, había un pequeño dibujo. No digamos situaciones que hoy día no existen. Ahora, lo que yo lamento de este debate, y me imagino que... No, que a ti te gustan las protestas en la Alamea, pero los carabineros no pueden protestar. O sea, los camineros no pueden protestar. Ellos sí que se cometen delitos. O sea, yo creo que los camineros pueden manifestarse y protestar. ¿Y cómo? Ya, pero déjame hablar, pues si no... Si tú no me dejas hablar a mí. Ya, pero no va mal empate. Pues ya, a ver. Ya, empate, 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 ya, ya, vamos a hacer empate, ya. Eso está bueno, ya, dito. Yo creo que quería decirle a Sergio Pérez, va a ser breve. Termino el minuto. Es que, efectivamente, los camineros pueden protestar si tienen el derecho a hacerlo. Sí, no pueden ponerse a costado la vía, pueden... Pero lo que no es correcto, y se lo quiero decir sinceramente, no es correcto que los camineros en Chile protesten cortando las carreteras y dejándose abastecidas las ciudades. Incluso poniendo en riesgo la vida de personas que a veces tienen que transitar por emergencias médicas. Entonces, busquen una forma de transitar que no implique, una forma de protestar, perdón, que no implique alterar la vida cotidiana y poner en riesgo por esa vía del desabastecimiento u otras situaciones en la salud de las personas. Es lo que a mí me tocó ver y vivir en Coquimbo. Ahora, yo, de todas maneras, entiendo que estamos convocados a discutir de la cuenta presidencial y ojalá que antes que nos tengamos que ir, porque tenemos otras cosas que hacer, podamos decir una palabra de los otros temas. Espero que exista la misma crítica, que los que van a la crítica enfermos por la Alameda no puedan pasar, y eso sí pueden hacer. Y ojo, rompen todos los semáforos, rompen todo, y Alameda no es la única ruta para pasar un hospital, pero la carretera sí, pero si se corta la 5 Norte, no tenemos cómo pasar nosotros desde la Serena de Coquimbo a Santiago, esa es la diferencia. Pero mire, preguntémosle a Sergio Pérez, porque Sergio, aquí a usted lo han emplazado en dos puntos, pero también quiero saber su opinión respecto de lo que planteó el presidente en su cuenta pública. Este Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, entre varios puntos, contempla trabajar para hacer realidad el tren que unirá Valparaíso y Santiago. Y usted sabe que el tema ferroviario, hay una cosa para la ciudadanía, no sé, yo creo que en general hay una añoranza, ¿no? Una cosa medio mística, ¿no? Pero también una añoranza de tener una nostalgia, de tener un sistema de trenes como corresponde. Pero si ya lo han inaugurado como 10 veces. Ya, pero quiero preguntarle a usted, porque muchas veces se dice que su gremio, en general, los camioneros, son reacios, son reacios porque les entra competencia al camino. No, Minda, Minda, a ver. Minda, perdón, perdón, dame un espacio para decir que nosotros los camioneros de Chile queremos que haya muchos trenes. Ah, ya, qué bueno. Hay cinco modos de transporte, hay cinco, aéreo, marítimo, ferroviario. Ya, 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 ya. Y camión y última milla. Y queremos que haya muchos trenes en Chile, ojalá, pronto. No nos olvidemos que hace unos años atrás un presidente ajenjo, se desaparecieron los rieles y más de 1.400 millones de dólares cuando hubo un proyecto. Sí. Pero bueno, eso es pasado. Nosotros queremos que haya trenes, pero por supuesto, de carga y de pasajeros. Es muy necesario para el desarrollo del país. Lo que sí hemos dicho que queremos que en el tema carga no haya un sistema de ferrocarril subvencionado por los chilenos. Eso es lo que hemos dicho. En competencia igualitaria. No hay ningún problema. ¿Cómo así? ¿Podría explicarlo para toda la ciudadanía, Sergio? Yo no puedo hacer pasar lo que dijo el senador Núñez. ¿Cómo así? Que no sea subsidiado. Sergio, le pregunto, si pudiese por favor especificar el que el transporte de carga ferroviario no sea subsidiado por todos los chilenos. ¿Qué significa eso en la práctica para usted, para que todos entendamos el mismo lenguaje? Muy sencillo. Si yo tengo que trasladar la madera, por poner un ejemplo, desde la Araucanía al puerto de San Antonio y en el ferrocarril me va a subvencionar a mí como productor de madera ese transporte en perjuicio de hacerlo en camiones, es una competencia desleal. Eso es tan simple como eso. Que no haya subvención, que trabajemos en la competencia como corresponde. Disculpa, Sergio, pero para para entender. Ahora yo quiero decirle al senador Núñez, senador Núñez, deje hablar, por favor, porque usted se toma la palabra con propiedad suya, la palabra no es suya, es de lo que estamos aquí. Pero quiero entender lo que estás diciendo, porque resulta que en Chile... No es efectivo que nosotros cortamos las carreteras, no es efectivo que nosotros somos responsables, dirigentes responsables, dejamos las vías para que los vehículos puedan funcionar. Lo que no hacemos, lo que le pedimos a nuestros colegas cuando hay una movilización pacífica, a rostro descubierto, y nosotros no hemos agredido a nadie, es detener nuestros vehículos en las dermas y posiblemente los tendremos que detener en nuestro parqueadero. Bueno, pero mira, Sergio, yo quiero hacerte una pregunta en relación... No, no es efectivo lo que usted dice, y quiero decirle una cosa, senador Núñez. Pero, a ver, Sergio, escúchame tú a mí también. No es efectivo definitivamente a los carabineros de Chile, a las policías y a las Fuerzas Armadas para que queden los trabajos, no como usted que critica permanentemente a las Fuerzas Armadas. Ya, yo quiero hacerte una pregunta, breve, una sola pregunta, después sé que te voy a opinar el senador Osando. Gracias, muchas gracias. Lo que... Ya, démoslo en la madre para que nos peleamos todo el rato. Estamos mejor, estamos mejor. No, pero mira, es una pregunta. Lo que pasa es que cuando tú me dices, y quiero entender, ya, que no quieres competencia desleal, y que sería una competencia desleal que haya un subsidio, tenemos un pequeño problema. Que en Chile los trenes se han expandido desde el año La Cocoa, por usar un chilenismo, o sea, desde que nació, nació como una empresa estatal. Y por eso se llama Ferrocarriles del Estado. Porque es una actividad que para desarrollarse no puede desarrollar el privado por tinta consideración. Entonces, si tú me dices que ustedes lo que quieren es que todos los nuevos sistemas de trenes que hay en Chile sean privados, me estás diciendo que en el fondo te opone a que Ferrocarriles del Estado se expanda. Entonces, Juanca, estoy preguntando. No, pero no dijo eso, dijo subsidio. Pero en la empresa estatal, muchos privados interpretan que las empresas estatales son empresas subsidiadas. Por eso le estoy diciendo, o sea, porque no hay forma de desarrollar Ferrocarriles sino a través de la empresa del Estado. Esa es una vía privilegiada y primordial. Y eso fue lo que nos planteó el presidente de la República en su cuenta de ayer. Le planteó esa pregunta. Entonces, para que Sergio conteste. Sergio. Yo quiero decirle al senador que está absolutamente equivocado. Pongamos el mismo ejemplo en lo que es la política pública de los combustibles hoy día, que es un tema central en Chile. Está manejado por una empresa estatal que se llama ENAP. Compramos el peor petróleo, lo traemos, lo refinamos en refinerías antiguas y al final del día llega a un precio de 1.200 pesos del litro de benzina. Un impuesto específico injusto, porque la benzina tiene un impuesto específico que sobrepasa los 300 pesos y el diésel solamente 80 pesos. Entonces, esa política pública manejada por una empresa estatal deficitaria es la que hay que cambiar. Nosotros queremos que Ferrocarriles del Estado existan, además de un medio de transporte que es muy necesario para el desarrollo de la nación. Pero sin estos subsidios, que el senador Núñez, que bueno que lo haya dicho, porque él quiere un sistema de subsidios de la carga en Chile para que entonces los camioneros de Chile no podamos competir. Lo ha dicho claramente. Diga la verdad. Entonces, me parece muy bien que hoy día lo haya dicho. O sea, yo no tengo ningún problema. Si tú me estás diciendo que yo quiero que hayan trenes de carga, a mí me parece que es una opción interesante discutir. Pero es subsidiado, lo ha dicho claramente, es subsidiado. A ver, Sergio, mira, lo que yo dije, y que tú no lo acaraste, fue lo siguiente. Yo, aquí que me corrija el senador Sandón, si me equivoqué, porque uno también es un ser humano, eso puede equivocarse. En esto no somos tan poco magos. Pero es lo que dice muy claro. Pero si no lo ha dicho claramente, quiere volver a la carga subsidiado y nosotros eso lo llamamos competencia leal, pues. Ya, está bien. Entonces, quiero entender. Lo primero entonces es que estaríamos de acuerdo con los camioneros de que podamos expandir toda la red de ferrocarriles del Estado en transporte pasajero. Concluyo que en eso estamos todos de acuerdo. Y con carga también. Hoy día. Con carga también. Bueno, y acá el senador Sandón agrega con carga. Pero sin competencia leal. Pero sin subsidio. Sin subsidio. Yo creo que el Estado tiene que buscar las formas de transporte que sean eficientes, menos contaminantes. Y en mi opinión, si es legítimo, y te lo quiero decir abiertamente, Sergio, sin ninguna inhibición, si es legítimo y justo que Chile necesita trenes que hagan transporte de carga. Y si para ser viable esa actividad y factible económicamente tiene que haber subsidio o la crea el Estado, creo que es una necesidad. Porque el día de mañana, por ejemplo, para combatir la colusión del gas licuado, yo soy un convencido que viene que NAP distribuir balones de gas. Y el presidente también lo dijo, no hemos hablado nada de eso. Dijo 100.000 balones de gas distribuidos por LENAP. Y qué es lo que van a decir las grandes empresas del gas. La competencia es leal. Subsidio del Estado. No lo queremos, ¿no? Si una empresa estatal puede competir Codelco. No compite Codelco contra grandes empresas mineras privadas. Por supuesto que no hace. Eso es absolutamente injusto de que quieran impedir que el Estado pueda actuar para resolver problemas sociales. Porque hoy día el transporte en Chile es un problema social. Y me callo, senor, de eso no puede ser que le corresponde. Es que aquí hay un tema conceptual. Primero, no se trata que el Estado, por subsidio, reviente a otro sistema. Porque no es el camionero, es el dueño del camión. Es toda la línea de producción inmensa de repuestos. O sea, es mucha gente que se perjudica. Segundo, resulta que... Además, yo le diría, no sé, que se quede tranquilo. Porque yo he visto todas las cuentas públicas y el tren de Alparaíso están todas. Por eso es pasajero. Es de pasajero. Y la carga en tren es lógica porque Chile es angostito y largo. Y tendrán que competir. Si lo que ellos piden es que no lo revienten con subsidio. Para que nadie... Pero, aquí, cuando nosotros planteamos, ¿no es cierto?, de que el gobierno, el que esté de turno, ¿no es cierto?, plantea que todas las soluciones las da el Estado. Por ejemplo, ENAP va a vender gas. Pero contémosle a los chilenos cuánta plata pierde ENAP al año que la pagamos todos nosotros. Porque si el presidente dice, que ojalá, maravilloso, 100.000 balones para gente. Sí. Impecable. De gas. Pero digamos cuánto cuesta, pues. Porque a lo mejor estamos pagando el doble de lo que vale, los chilenos... A través de los impuestos. A través de los impuestos. No, ya al final... Pero espérese un ratito porque necesitamos avanzar con otros temas. Sí, pero que al final... Digámosle la firme a la gente. Ya, muy bien. Senador, vamos a despedir entonces a Sergio Pérez. Sergio, le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Y nos queda claro entonces su punto respecto de los trenes. Y ojalá que se pueda materializar efectivamente, como usted dice, en tanta cuenta pública. ¿Cómo no va a ser posible que alguna vez tengamos el tren Santiago Valparaíso? Muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Ya, pues pasamos a una nueva sección. Sanchez Coquatsela. Sí, es que el senador Núñez lo ha dicho harto. Quiere opinar también con respecto a la cuenta pública, pero de manera más general. Sí. Y también vamos a ir punto por punto con respecto a lo que fue esta cuenta pública. Va a decir una poesía. Vamos a ver, porque el desafío es parecido a lo que hizo el presidente. Les quiero comunicar a ustedes dos, a quienes nos ven, porque el presidente hizo una cuenta pública larga, de las más largas del último tiempo, pero después hizo una cadena nacional ejecutiva y en 10 minutos hizo un buen resumen. Bueno, les vamos a pedir también, en resumidas cuentas, qué es lo que opinan ustedes. Mire, senador Sondón, hágase un poquito para el lado. Senador Núñez, usted está al centro ahora. Le quiero comunicar, y para que todos sepan que vamos a poner una cuenta regresiva. Cuenta regresiva para usted, senador Núñez. Esto es para empezar, después vamos a desarrollar, no se preocupe. Pero de todas maneras, queremos su opinión, su base fundamental, la médula, dicen algunos, de lo que fue la cuenta pública del presidente. La cuenta regresiva, ¿dónde está? La queremos ver. A ver, el cronómetro. Tres, dos, uno, senador Núñez. Treinta segundos. Bueno, mire, yo primero estoy muy contento y satisfecho por la cuenta pública que hizo el presidente, creo que fue impecable, muy bien expresadas las ideas, y lo más importante de todo es que él ratificó los cambios, las motivaciones que lo llevaron a ganar en las elecciones. Porque uno tiene que preguntarse por qué Gabriel Boric llegó a ser presidente, y no José Antonio Caso. Y es porque prometió transformaciones profundas en materia previsional, con pensiones dignas, en materia de salud, con un seguro único, en materia de reforma tributaria, donde los más ricos de Chile paguen más impuestos. Y creo que esos temas fueron los centrales, junto con... Tiempo, señor. Bien, perfecto. Oiga, ni que estuviera entrenado, ¿eh? Sí, mucho entrenamiento. Quedo al cenar de Sandón y aprendí a entrenarme, así que... Oiga, no puede ser menos. Oye, le voy a pedir algo fácil, que se mueva usted hacia la izquierda. ¿Sabes lo que pasa? Hacia la izquierda es fácil. Si me dices a la derecha, ahí me la caqueo bloqueado. Su cámara, ahí está, miren. ¿Cuál es? Ya, 30 segundos. La pluma, la pluma, la pluma. Oye, pero espérense, pues. Esto es injusto, porque los comunistas están entrenados. Hay un... Oiga, oiga, oiga. Escuchen hablar a la cara del Cariola o a la ministra Vallejo. Y hablar igual. Oiga, pero usted dice siempre, 12 años alcalde, 8 escenarios, ya. Ya, que se les note los años de circo, pues. Pero de todas manitas, ya me lo está mostrando. Usted está dilatando el asunto. Vamos. Yo que... Tres. Tienen que... Lo que pienso. Espérenme. Lo que pienso. Lo que pienso. Un resumen de la contatú. Un resumen. ¿Usted cree que el... Ya. Vamos. Tres, dos, uno, 30 segundos, senador Osandor. Ahora ya cuenta pública Gabriel Boric. Yo vi una cuenta pública muy bien intencionada, con retórica, muy lírica, pero con muy poca calle. Él, por ejemplo, plantea que quiere vivir en un país en paz, pero no se querella contra Yaitul. Él dice que va a combatir la delincuencia, pero no es capaz de nombrar el terrorismo. Él dice que va a mejorar la economía y no nombra la palabra inflación. Aquí, la verdad, es que haya mucha voluntad, pero poco, poca calle. Creo que el presidente... ¡Ahhh! Faltó un entrenamiento, faltó un entrenamiento. Oiga, hágale clase a usted, pues. Oye, yo creo que... Pero si, este es un experto en defender lo indefendible, po. Y además lo hace bien. Pero, ¿cómo lo dice? Bueno, es un mérito, es un mérito. Oye, pero si, escuchen lo que dijo la gente en la calle, dijo lo mismo que yo. Y esto, compadre, se dio más fuerza que la gente. Si algo ha logrado tu día, es que nunca antes, públicamente, Osandor y Núñez se dieron tanto la mano. Es verdad. Es extraordinario. No hemos peleado. No, no es que hacer. Oye, una cosa es la relación personal, el respeto, y otra es la diferencia política. No, y la idea es que pueden expresar con respeto también. Y eso va a ser un poco humor. Y eso así debe ser, po. Así debe ser. Estamos de acuerdo. Siento un poco humor. Si lo tengo claro, lo que pasa es que la diferencia es que ahora ya no le pueden echar la culpa a Piñera. Yo tampoco. Ya, pues somos dos que le queremos echar la culpa a Piñera entonces. Esa es otra de las grandes conclusiones del día. Claro, ya no le pueden echar la culpa a Piñera. Pero vamos a continuar con la cuenta pública. Vamos a ir por parte. Porque les queremos preguntar si... Ya, pero no, no. Acá hay un examen si yo no me la aprendí en memoria. Les quiero preguntar, les queremos preguntar, si es que hay algo de lo que vimos ayer que se pueda o algo que no se pueda. Mira, escuchen. Clarito. Ya. La dinámica es la siguiente. Primero que nada, les vamos a preguntar sobre ciertos momentos de la cuenta pública o sobre lo que opinan las personas. Como yo les decía, si algo se puede o no. Al principio les pedimos que se puede o no se puede usted con el corazón y la inteligencia que tienen, por supuesto, nos digan se puede o no. Y después profundizamos. Ya, pero es medio injusta de su pregunta. Pero espéreme, pues si... No le va a gustar. No le va a gustar. Es que la política es el arte de lo posible. Entonces, no le puede. Ya, pero ahí le ponemos la pregunta. O sea, no le ponemos la pregunta. No se ponga el paciente. No se ponga el paciente. Les aseguro que él va a decir que todo se puede. Ya. Bueno, bueno. Primer, ¿se puede o no se puede? Escuchemos al presidente Gabriel Boric. Que en agosto de este año, adelantando los plazos que habíamos comprometido al comienzo del gobierno, enviaremos un proyecto de ley que reforme estructuralmente el sistema previsional aprendiendo, por cierto, de los debates que hemos tenido antes y que va a ser resultado de un proceso de diálogo social amplio con participación de trabajadoras, empleadores, expertos, académicos y, por cierto, con la importante participación de este Congreso Nacional. Para despejar cualquier fantasma, quiero decir muy claramente que vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales y la posibilidad de ahorro de los chilenos y chilenas para su vejez. Ya, ahí el presidente medianamente deja una cuestión para algunos muy clara. Yo he escuchado en la mañana a otros opositores, evidentemente, que decían muy ambigua lo que pasa con los recursos que están hoy por hoy en las cuentas individuales. Ok, pero también está hablando de transformar el sistema de pensiones chilenas. Senador Núñez, de lo que escucha ahí, ¿se puede o no se puede? Su cámara. Bueno, mira, yo creo primero que nada es tremendamente necesario y es algo urgente de poder realizar, hacer. Yo creo que es tan posible hacerlo que incluso nos convocaron el día martes en la Comisión de Hacienda del Senado a discutir la reforma previsional de Piñera, que yo creo que está muerta. Pero si hay esa voluntad de reformar y de dar una pensión garantizada para todas las chilenas, todos los chilenos de 250 mil pesos, por favor, pongámonos las pilas. El gobierno comprometió el envío del proyecto de ley en agosto. Se puede y se necesita, que es lo más importante. La gente lo necesita. Senador Sandón, ¿se puede o no se puede? Reforma el sistema de pensiones y la plata de las cuentas no se toca. Al menos eso es lo que yo creo. Las que están hasta ahora. Hasta ahora. A ver, sí se puede y sí se debe. Ah, mira. Así de claro. Para mí quedó claro que las cuentas de los ahorros del presidente fue clarito, así que no hay que buscarle la quinta pata al gato. Y ojalá que sea exitoso, van a contar conmigo, pero siempre y cuando el problema que tiene es que creo que aquí hay que hacer un trabajo pre-legislativo que no lo ha hecho, que es juntar a especialistas de todos los colores políticos fuera del Congreso antes que llegue adentro. Pero se puede y se debe. Sí, perfecto. Bien, bueno, hablando de economistas al menos que manejan el área y que de hecho lo están discutiendo en la Convención Constituyente, y uno de ellos, un convencional, que opina distinto. Miren, escuchemos. Bernardo Fonten. El presidente dice que va a respetar los ahorros previsionales acumulados de los trabajadores. Eso es valioso, pero no van a estar las buenas intenciones. Porque si se aprueba la nueva constitución, con una ley simple cualquier gobierno va a poder apoderarse de nuestros ahorros. Y los 250 mil pesos que anuncia Futuro como pensión básica, es una buena noticia. La pregunta es cómo lo financiará. Y lo que da a entender es que lo va a financiar con las cotizaciones y los ahorros futuros de los trabajadores, porque esto ya no van a ir a nuestras cuentas individuales, no van a ser de nuestra propiedad, sino del Estado. Bueno, convencional, que llegó a la convención con un cupo de renovación nacional. Ese es su partido, senador Sandoz. ¿Qué le parecen las palabras de Bernardo Fonten? A ver, lo que pasa es que Bernardo Fonten está diciendo algo que es cierto. Lo que pasa es que yo no le puedo, yo no puedo creer... Lo que está haciendo el presidente de la República es haciéndose responsable de su administración. El problema que tiene el borrador de constitución, que nadie quiere decirlo, es que como no hay contraparte, un presidente con una ley simple puede cambiar todo. Y sí podría expropiar los fondos. Pero este presidente, al decir eso, se compromete, para mí en su gobierno, que esto no va. Entonces, si él va a reformar, porque en esto hay que ser bien pensado, si el presidente Boric va a reformar el sistema de pensiones, y ha dicho esto, yo supongo y estoy seguro que en su propuesta no viene la expropiación de esos fondos. Si no se contradecería. Sí, yo en ese sentido, senador Sandoz, le quiero dar garantías de que la palabra del presidente Boric en esta materia se va a cumplir por todos los partidos que son oficialistas y apoyan al presidente. No se va a tocar un peso de las cuentas de ahorro que tienen hoy día los trabajadores en la AFP. Ahora, Fontaine, el convencional, nos decía, ¿cómo se va a financiar? Bueno, obviamente hay que discutir cuánto resisten las empresas, de que hay una cotización del empleador, nosotros no queremos cotizaciones del trabajador, porque eso implica disminuir los salarios, no nos parece justo, pero también yo estoy abierto a poder discutir, como se hizo con la PGU de Piñera, poder financiar las pensiones con el pago general de impuestos. Y por eso entonces que tenemos, disculpa, por eso es que tenemos una reforma tributaria que justamente estamos discutiendo ahora, porque no se puede financiar pensiones dignas solo con pago de cotizaciones del empleador, eso es un dato real. Por lo tanto, ese debate lo vamos a hacer ahora, en el mes de junio, que entra en la reforma tributaria del presidente Gabriel. Lo dijo, perdón, para ser específico, lo dijo en la cuenta pública el presidente, de que para eso era tan importante la reforma tributaria que se va a presentar ahora en junio. Y ahí, espéreme, ahí saltaron las alarmas. ¿Tampoco se hizo trabajo prelegislativo? No. Se hizo... No, espéreme, espéreme, espéreme. Oye, perdona, Ángel. El diálogo social es todo chido. Un momento, un momento, un momento, un momento, un giro una pausa comercial. Seguimos con esa conversación entonces después de este corte. No se vaya. Y vamos con nuestro juego político. ¿Cómo se podría llamar esta sección? ¡El se puede! El se... Aquí mira, aquí está. ¿Se puede? Aparece, no aparece, aparece, no aparece. Prontito, ahí está. ¿Se puede? Oye, oye. yo tenía derecho a una réplica con mi compañero porque él se mandó todo un speech extraordinario fue la cámara la que me inspiró del tema de la credibilidad en el fondo, porque él dijo frente a las cámaras y yo no quiero no creerte que no es cierto que él aseguraba que se iba a cumplir la palabra pero el problema es que la gente tiene miedo ¿por qué? porque el presidente cuando estaba en campaña hizo una señal comunicacional extraordinaria y fue a apoyar el cuarto retiro y cuando fue presidente estuvo en contra del quinto retiro y la gente por eso no, no son cosas distintas son cosas distintas, los retiros fueron cuando estábamos con pandemia esto es lo que hizo el presidente es como el chiste del chiste de la persona que se va al cielo y en la puerta del cielo se topa con el diablo y el diablo le dice ¿por qué no venís a ver lo que el infierno? y en una cancha de gol preciosa llene mujeres y cuando termine el chiste pero déjate de mirar el chiste ese chiste está durando mucho parece un chiste de campo lo que hizo el presidente Boric este señor iba a entrar al cielo en la puerta del cielo y se topa con el diablo el diablo le dice ¿por qué no tenía el infierno? no, ven para acá le abre la puerta una cancha de gol preciosa pura mina de salvaje entonces vuelve y le dice a San Pedro le dice a San Pedro ¿sabéis qué más? me voy al infierno entra al infierno la cancha está seca las mina eran viejas y va a reclamar si el chiste es así entonces va a reclamarle al diablo ¿sabéis lo que le dice el diablo? ¿qué le dijo? campaña o sea el cuarto retiro yo les digo que en la primaria de la primaria que tuvieron ustedes si Boric le ha dicho que estaba en contra el quinto retiro la presidenta de Chile sería Yarna Rodríguez ya pero senador yo creo que el senador igual tiene varios analistas senador Núñez lo han dicho esto de la credibilidad que se puso en juego a propósito del tema de los retiros pero ahora lo está diciendo en su cuenta pública ya no como candidato de que no le van a meter manos comillas a las cuentas individuales a los ahorradores yo le creo yo le creo espérese oiga senador hágase cargo porque ya están algunas personas diciendo que no hay que ver el chiste con las mujeres viejas es una forma pero a ver es que yo no especificé que el gallo que se murió tenía 25 porque si hubiera tenido 70 habría sido mejor no no sean no sean no sean no, pero si lo digo yo si lo están diciendo las personas oiga es un chiste para especificar que nos metieron el dedo en la boca con los retiros ya tiene que cambiar el chiste abajo justo ya oye mira no, pero punto 7 porque Fontaine Fontaine lo que dice es otra cosa además él está planteando que con la reforma constitucional no está hablando solamente de la plata que uno ya tiene en la cuenta está diciendo que como el cambio es a un sistema público que para él derechamente es de reparto y más encima la administración es por parte de un ente estatal que podría comprar solo bonos del Estado etcétera efectivamente según su opinión transformamos el sistema en uno en el cual ya no existe ahorro personal y la plata ya no es de uno esa es la crítica comilla por la cual también si usted quiere hablar por supuesto es bienvenido pero les quiero presentar otro extracto para que ustedes nos digan si se puede o no se puede estamos hablando de pensiones escuchen me comprometo a que con esta reforma en régimen cada habitante de nuestra patria de 65 años o más tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de al menos 250 mil pesos ya ahí está yo creo primero es que como dijo el senador Sandona atrás no es que se pueda se debe ahora yo igual te diría que uno incluso puede decir que con la inflación y los problemas económicos los 250 mil pesos están quedando cortos no obstante es un avance tremendo en relación a las pensiones que saca el promedio de las chilenas de los chilenos por lo tanto se puede debemos tener esta pensión garantizada de 250 mil pesos que está hablando el presidente Boric y lo importante porque Fonday nos dijo es como la vamos a financiar y yo creo que en esto podemos tener un punto de acuerdo con el senador Sandón no sé yo lo pienso y es que en mi opinión va a ser muy importante que la reforma tributaria también se preocupe que la gente que tiene grandes patrimonios o que son llamémoslo súper ricos paguen los impuestos que corresponden porque si en Chile todos pagaran los impuestos que corresponden tendríamos más recursos para financiar esa pensión básica garantizada de 250 mil pesos al presidente Piñera a ver porque ayer hubo tres reconocimientos que hizo lo mencionó tres veces y le hizo un reconocimiento del presidente Boric al presidente Piñera no se había visto mucho de esto en cuentas públicas por lo menos que yo recuerde pero usted le reconoce al presidente Piñera haber terminado su pedido con la pensión garantizada universal de 185 mil pesos o sea yo creo que fue un avance en la dirección correcta nosotros lo dijimos y por eso lo apoyamos no obstante a mí me hubiese gustado que en las formas de financiamiento hubiesen sido mejores quedó un financiamiento incompleto porque en mi opinión había que haber hecho un combate a la ilusión tributaria los impuestos que dejan de pagar los más ricos de Chile que es algo brutal pero bueno no logramos pero fue un avance yo se lo reconozco sí un punto nosotros apoyamos ¿se puede o no se puede? es un experto mira oiga aprenda entonces es que un experto me ha vuelto a las cosas pero bueno mira ya pero ¿se puede o no se puede? a ver es que lo que pasa es que yo no puedo contar si se puede o no se puede ojalá ojalá ah no se puede y le puedo decir por qué ¿por qué? porque esto no lo podemos sacar de contexto en la pregunta porque él por ejemplo ojalá fuera y más todavía porque con 250 mil pesos igual sigue siendo una miseria ¿estamos? o sea ojalá se puede y hagamos todos los esfuerzos pero el presidente cuando ustedes me preguntan si se puede también tienen que sumarlo por ejemplo va a perdonar el CAE va a pagar la deuda histórica entonces si sumamos todo eso no se puede no alcanza o ustedes creen yo me acuerdo cuando era alcalde que se trató y lo vimos como una asociación chile de municipios el tema de la deuda histórica en ese tiempo de los profesores era el mismo que todo el presupuesto de educación de Chile por lo tanto ustedes creen que Michelle Bachelet Piñera Lago todos no quisieron pagar no se podía porque no alcanzaban entonces cuando me preguntan si esto se puede ¿en qué contexto? en todo lo que ofreció es súper difícil porque además yo creo que se debe pero no necesariamente se puede yo creo que en el contexto que él dio porque por ejemplo todos los analistas internacionales aquí tenemos un experto dicen que este país no va a crecer más que un 1% si no crece más que un 1% no se puede eso ahora la reforma tributaria el senador busca 12.000 millones de dólares más o menos termino 12.000 millones de dólares y el CAE algunos calculan que está entre 9.000 y 10.000 si pero vamos son malos para las matemáticas no 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 vamos por parte mira lo primero que yo quiero señalar es que hay problemas sociales que como no se resolvieron en su minuto y esto es muy triste decirlo porque a mí no me es triste muchos profesores que se les debía pagar la deuda histórica fallecieron y como fallecieron no es lo mismo pagar la deuda histórica hace 5 10 años atrás cuando comenzó esta demanda incluso 15 que hoy día yo creo que es muy importante que el presidente Gabriel Borges haga ese esfuerzo por pagar la deuda histórica y vamos a buscar la manera la plata la plata va a salir en montos que son distintos de la reforma tributaria que estamos promoviendo y la solución que se nos plantea respecto al CAE tenemos que discutirla y hacerla sustentable financieramente puede que sea gradual si pero en la campaña nos dijeron eso bueno pero tú me estás preguntando gobernar es más complejo que solamente decir a priori a priori lo que tenemos que hacer pero lo importante lo importante senador Rosandón es que hay un compromiso que el presidente de la república va a cumplir y lo que yo le pido a usted es que apoye la reforma tributaria que va a ser el presidente Gabriel Borges tal vez no todos los puntos pero a lo menos apóyennos en combater la ilusión tributaria que los más ricos de Chile paguen los impuestos que corresponden no creo que sea una petición desmedida en la que le estoy haciendo para nada para nada pero pero es que ¿sabes lo que pasa? lo siguiente aquí se usa mucha ideología lo que hay en Chile pero deja hablar si en eso quedamos ya no vamos a pelear además somos amigos no porque sea comunista o yo facho como él dice miren se me fue la idea ya la reforma tributaria la reforma tributaria habla mucha ideología y le venden a la gente algo los súper ricos aquí no es un tema de ricos o no ricos es que todos los chilenos según lo que corresponda paguen lo que corresponda y la legislación chilena hace que los que pagan que los que ganan más paguen más el problema es que hay ilusión y tenemos un montón de abogados expertos en hacerle la trampa a la ley ese es el problema primero y segundo los números no cuadran cuando ustedes ponganle el número que quieran porque está un montón de crecimiento si yo genero desconfianza y el país no crece haga la reforma tributaria que quiera y los números no dan pero aquí quiero poner un tema porque lo dijo el presidente nuestra reforma tributaria que es el pacto fiscal para Chile que él propone atacará las bases de la desigualdad grabando los altos ingresos y patrimonio las rentas mineras los requisitos legales para financiar el cumplimiento de derechos sociales en salud pensiones y cuidados lo dice específicamente pero también dice que tiene que crecer al ritmo de 1,5% la productividad la productividad entonces el tema está no hemos crecido así en 10 años más ¿qué pasa el último día ¿qué pasa eventualmente con servicios de impuestos internos porque también hay que atacar el comercio ilegal en donde no se pagan los impuestos y todo este solo pacto fiscal para Chile senador Núñez para usted es suficiente para todo lo que se está prometiendo que es el cumplimiento de derechos sociales en salud pensiones y cuidados Ignacio Uriones decía lo mismo primero es importante tener claro que en Chile han habido cosas que independiente del gobierno que las hizo en Ciudadanse por ejemplo en materia de ilusión o el no pago de impuestos se hizo en la boleta electrónica y todos los pequeños comercios hoy día al tener boleta electrónica ya no pueden hacer lo que decían antes de no entregar una boleta por lo tanto hoy día las grandes montes de dinero que no se pagan de impuestos lo que se va 2024 2025 la economía crecería un 4% nosotros queremos asegurar que eso se cumpla nosotros sabemos que la economía debe crecer para generar empleo y condiciones de estabilidad y vamos a trabajar por eso pero con justicia y equidad social eso es lo que nos diferencia de otros gobiernos como el de pero digamos la verdad la boleta electrónica es una gran herramienta para evitar la ilusión cuando pagas con tarjeta pues pero cuando pagan efectivo como paga la mayoría de la gente puede que no te den boleta la mayoría a ver senador Sandón mire en general incluso en regiones también que nos cuesta más hoy día el medio de pago electrónico se está popularizando incluso en comercios medianos y en comercios pequeños pero les quiero agregar algo más y es muy importante hablar yo lo apoyo con decisión y va a costar que tiene una nueva presidenta ese es un gran tema que podríamos tratar otro día pero lo que les quiero proponer ahora es que va a ir avanzando porque ustedes dan como ejemplo el CAE con respecto al tema recursos bueno tenemos también ese momento para preguntarnos si se puede o no se puede escucha sabemos también que hay estudiantes que egresan y no solo ellos con sus familias arrastrando a sus familias cargando una mochila muy pesada la deuda por estudiar por eso presentaremos el próximo año 2023 una vez aprobada la reforma tributaria un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa y en este mismo proyecto de ley crearemos un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior para terminar con el CAE el fondo solidario y los créditos corfo no más deudas por estudiar gradual y justa ¿qué significa senador Núñez? ¿se puede? ¿se puede? primero que nada yo primero destacaría lo que decía el titular abajo que dice 2023 o sea el presidente lo que nos está diciendo es vamos a hacer la reforma tributaria vamos a poder saber con qué recursos contamos vamos a ver la proyección de crecimiento del año 2023 2024 2025 y en base a eso los ingresos que el Estado va a tener con cierta probabilidad vamos a poder decir de qué manera condonamos la deuda del CAE porque es verdad hay gente que tomó un crédito para estudiar que valía 5 millones y hoy día está pagando 20 y eso es injusto ahora si le vamos a condenar el 100% el 75% ¿qué vamos a hacer con el que ha sido un buen pagador? que yo creo que tiene que tener un privilegio un premio una recompensa una recompensa porque el hecho de un esfuerzo mayor es algo que tendremos que discutir en el proyecto ley y nos van a tener que de acuerdo con otros sectores políticos porque además no tenemos los votos solo en el Senado y en la Cámara de Diputados así que estamos ya no a buscarlo pero el compromiso del presidente de la República de condenar el CAE el año 2023 con su proyecto ley se cumple y lo vamos a hacer las coaliciones le darán el apoyo las coaliciones que apoyan al presidente Boric le darán el soporte para apoyar estas iniciativas las coaliciones que apoyan al presidente Gabriel Boric por supuesto que se lo van a dar y yo me atrevería a decir que incluso vamos a tener apoyo y votos en la derecha y vamos a hacer esfuerzos por buscarlos porque yo estoy seguro que es un tema que nos puede unir ahora probablemente vamos a discutir el cómo vamos a discutir la forma de hacerlo pero yo creo que es posible efectivamente no porque hay votos en el partido de la gente hay votos en el RN hay votos a veces a veces mira yo no conozco a ningún parlamentario por lo menos senador que esté en contra de que haya un mecanismo para ayudar a los del CAE si lo que pasa es que el presidente cuando habla es un artista porque él empatiza tiene mucha voluntad pero la fórmula que dice no es la misma que dijo en campaña pues porque primero la reforma tributaria que mucho se habla lo importante es cuánto recauda porque no es lo que cobre cuánto recauda pero qué es lo que pasa fíjate que ayer Camila Vallejos dio una declaración distinta a la de Jackson estaban a 50 metros los dos hablando y uno dijo que era total y el otro dijo que era parcial o sea ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo aquí se prometió condonar el CAE si hubiera dicho eso que iba a ser parcial si se podía porque la abuelita llegó y la puntuera acá ya no aprobó usted sería presidenta campaña de nuevo entonces yo digo va a contar con todo nuestro apoyo le tiene fe a ella le tiene fe a ella no lo que pasa es que aquí se ganó una elección diciendo cosas que no se han hecho es súper fácil entonces mira yo lo que quiero decir como tú cuando llevas tres meses me estás pidiendo que te llevan las cosas que todavía no llevamos tres meses para poder hacerlas pero en la campaña dijeron que condonaban el CAE déjame hablar acusaban a Piñera siempre de la letra chica él no es mi amigo pero aquí hay letra enana o sea aquí se dijo una cosa que no se hace pero si se podría siempre cuando se cumple y va a contar con nuestro apoyo de todas maneras pero si el problema no lo va a tener con nosotros ¿saben con quién lo va a tener? con Marcel pues si los números no dan pero por supuesto si el ministro de Hacienda no va a firmar jamás un decreto que no esté la plata y no va a estar porque no da todo lo que habló ayer no suma no suma mira yo disculpa quería terminar ojalá exista la plata y ojalá lo hagamos y ojalá le perdoní a todo el CAE porque es una vergüenza en Chile que gente yo conocí gente en Puente Alto que debía por su educación más que lo que valía su casa eso es una vergüenza pero otras cosas que les dijeron que se lo iban a perdonar pero mira el senador Sandón yo le pido disculpas yo me tengo que retirar porque tengo que ir a una reunión con el subsecretario por el tema del despisto que estamos ahí promoviendo no no es un compromiso con mi región pero quiero valorar una cosa senador Sandón que yo lo rescato a pesar de las diferencias el senador Sandón dice nosotros o él va a estar disponible a apoyar un proyecto ley que implique condonar no digamos si total parcial pero ayudar a todas aquellas personas profesionales bueno juguémonos por condonar totalmente las deudas del CAE y juguémonos porque la reforma tributaria que va a ingresar en junio sea aprobada y nos dé los recursos que necesitan para hacer esa reforma social yo valoro ese llamado que hace el senador Sandón porque necesitamos apoyo de la derecha en el Congreso senador si ya el presidente está diciendo que esto va a ser después de la reforma tributaria aprobada la reforma tributaria se va a demorar un tiempo en régimen para tener recursos no va a ser de que apenas se apruebe entra la plata entonces también digamos a las personas que deudores del CAE o de otro tipo de financiamiento que en estos cuatro años no se va a condonar totalmente la deuda por eso dice gradual la gradualidad da para muchas cosas pero vamos a ver cómo se organiza el Francesco senadores en la presión al tiempo porque usted ya ahora tienen 30 segundos para hacer el cierre usted con qué ah quiere partir no quiere partir quiere ver cómo lo hace ya yo cierro yo cierro ya bueno yo como me tengo que ir voy a partir no pero mira yo primero usted ya quiero señalar al país que el presidente de la república hizo una cuenta ayer que en mi opinión fue impecable él demostró que conoce que ha estudiado que se ha preocupado leyó los discursos de los presidentes hacia atrás y creo que eso es muy relevante ahora el compromiso del presidente Gabriel Boric es no perder la esencia de su gobierno su gobierno es un gobierno de transformación de los cambios que están pendientes en 30 años y él lo va a hacer en pensiones en salud por supuesto también en materia de reformas tributarias pero al mismo tiempo también el presidente nos dijo que está preocupado por lo que acobió hoy día a los chilenos y mostró una agenda en seguridad ciudadana y también en combate a las salsas que es un tema que ha hecho muchas medidas este gobierno yo considero que el presidente de la república hizo una muy larga cuenta pública muy poética muy lírica con muy poca calle con buena intención que demostró que tiene mucha voluntad pero que los problemas no se solucionan solo con voluntad y el ejemplo es que los temas que más le afectan a la gente como son la seguridad ciudadana el terrorismo y la inflación no fueron ni siquiera nombrados ninguna medida completa para eso pero le deseo el mejor de los éxitos y le ofrezco todo mi apoyo para que le vaya bien pero que haga las cosas bien y que digamos la firme gracias senador gracias a los dos senador Santón gracias senador